Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Rebollar y es un placer para mí estar con ustedes. Agradezco la oportunidad que me brindan de poderles compartir quién soy, a qué me dedico, cómo llegué al mundo de las TIC, mi experiencia y cuáles han sido mis contribuciones, logros y retos en este fascinante campo. Espero que esta plática les pueda dar un panorama de las oportunidades en las TIC y cuál es la participación de las mujeres en ellas. Mi intención es animarlas y alentarlas a estudiar y desarrollarse en este campo. Me preguntarán, ¿bueno y por qué? Bueno, porque el sector de las TIC es un área de oportunidad para las jóvenes de México y del mundo, porque necesitan más y nuevos talentos. No hay suficientes personas estudiando en este campo y sobre todo porque es apasionante. Bueno, les voy a platicar cómo fue que me introduje en el campo de las TIC. La primera vez que supe de la existencia de las computadoras y lo que hacían las personas en este campo fue a través de un artículo de una revista. Me gustó tanto lo que leí que decidí que yo quería saber más y trabajar con las computadoras. En ese tiempo yo aún era estudiante de secundaria y en México había poca información y pocos libros, pero cuando terminé la secundaria entré a un curso de programación de computadoras. Imaginen cómo en ese tiempo no existían aún las computadoras personales y había que escribir cada línea del código de un programa en una tarjeta perforada. Lograr que un programa funcionara ya era una tarea ardua y laboriosa, pero era un reto intelectual que me fascinó. Una vez que aprendí a programar una computadora, el siguiente paso era saber cómo funciona una y cómo construirla. Las opciones de estudio que tenía para una carrera profesional eran muchas y la verdad es que no sabía qué estudiar, pero lo que hizo que me decidiera estudiar ingeniería electrónica fue justamente eso, aprender cómo funciona una computadora y poder construir una. En la carrera de Ingeniería Electrónica aprendí a detalle el funcionamiento de una computadora y también pude construir una. Me sentí contenta, realizada y feliz, pero no contaba con un nuevo conocimiento que fue un parteaguas para mi futuro profesional. El campo de las telecomunicaciones En los últimos semestres de la carrera llevé materias de comunicación con el doctor Hildeberto Jardón Aguilar y fue tan apasionante el conocimiento que me transmisió que decidí que al terminar la carrera trabajaría en el campo de las comunicaciones. Bueno, miren, curiosamente mi anillo de graduación tenía grabado un satélite, pero yo no sabía en aquel entonces que no solo tendría la maravillosa oportunidad de trabajar en comunicaciones por satélite, sino que también la mayor parte de mi experiencia profesional estaría alrededor de los satélites. Desde 1993 he tenido la oportunidad de participar en la planeación puesta en marcha y operación de diversos proyectos nacionales de comunicación vía satélite, tanto en líneas iniciativa privada como en el gobierno. Entre estos proyectos se incluyen, bueno, Sky, que fue una compañía que ofreció por primera vez en México servicio de televisión directa al hogar vía satélite usando video digital comprimido. La red de televisión latinoamericana vía satélite LatinSAT para ofrecer tres canales de televisión especializados en el desarrollo comunitario, formación continua y divulgación de la ciencia y la tecnología para zonas de alta marginación en el país. La puesta en operación de la estación terrenal de transmisión para la red de televisión educativa EDUSAT. Negociación, coordinación y vinculación entre organismos internacionales, empresas y dependencias de gobierno para la instalación de equipo satelital para proporcionar acceso a Internet a 4.500 centros educativos y cultulares en México. A partir de 2011 he tenido la fortuna de participar en la creación y consolidación de una agencia espacial. Soy la directora de formación de capital humano especializado en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana y me encargo de promover que los estudiantes mexicanos conozcan las oportunidades del uso y aprovechamiento del espacio, que participen en proyectos de ciencia y tecnología espacial y que realicen estudios de posgrado en este apasionante campo. Una de mis metas es que los estudiantes mexicanos participen en el diseño, construcción, lanzamiento y operación de nanosatélites CubeSat y que, por supuesto, haya mujeres participando en este tipo de proyectos. Bueno, ¿por qué un día de las niñas en las TIC? Les voy a dar un resumen de lo que dice al respecto la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, como principal organismo de las Naciones Unidas para las Telecomunicaciones y las TIC. Bueno, uno. Una de las mejores razones es que hay oportunidad de empleo en el sector de las TIC. Las mujeres tenemos grandes oportunidades en este sector, ya que se ha pronosticado un déficit de puestos de 800 mil en Europa, 1.4 millones en Estados Unidos y 218 mil en Canadá para 2020. El sector de las TIC necesita nuevos talentos. No hay suficientes estudiantes formándose en matemáticas, ingeniería o ciencias. Para agravar este problema, el número de mujeres estudiantes de carreras técnicos es muy bajo. Las empresas de TIC buscan atraer y promover la presencia de mujeres, ya que una mayor diversidad de la plantilla es buena para los negocios. El apoyo a la educación de las mujeres y las niñas en el sector de las TIC es también coherente con los objetivos de desarrollo sustentable. En particular, el número 5, destinado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas a través, entre otras cosas, de las TIC. Por último, cito las palabras del exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La igualdad para las mujeres y las niñas no es solo un derecho humano básico, sino que es un imperativo social y económico. Cuando las mujeres tienen educación y poder, las economías son más productivas y fuertes. Cuando las mujeres están plenamente representadas, las sociedades son más pacíficas y estables. Bueno, espero que esta plática les haya dado un panorama de cómo participamos las mujeres en las TIC en México y que logre el cometido de que se den la oportunidad de estudiar este campo tan apasionante. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta luego.